El escenario lo entregas todo, refresca tu mundo de musical masivo. Vivo, siento, llanto, vidro, haz de escuchar. Buenos días a todos, somos Zip. Vamos a cantar una canción que la escribimos nosotros, se llama Weed y en contra de la marihuana. Ojalá la disfruten. Muchas gracias. Weed y en contra. Salirte y tu destino podrás salvar. Nunca le hagas a sufrir, no sirve para nada, nada. Solo te ayudará a fracasar, a fracasar. Estás hundido en este pensamiento y no quieres más, no puedes más, quieres pensar. Cursirá tu sueño, pero la droga te tiene demasiado mal. Porque la droga te hace mal, mal, mal. Se convertirá en un cargo para la sociedad. Trucesal en la televisión, comercial de rehabilitación, donde huida adicto no podía encontrar su mochila que tenía puesta. Es tu destino si sigues así. Es algo que detesto, nunca probaré, porque tengo temor que la adicción alcanzaré. Hermano, no te da el hueón, aprende a decir que no. Y siéntete feliz porque un gran paso acaba de cruzir. El espacio, mi compadre, Ray Leff. Estás hundido en este pensamiento y no quieres más, no puedes más, quieres pensar. Tienes tu sueño, pero la droga te tiene demasiado mal. Porque la droga te hace mal, mal, mal. Me convertirá en un mono. No puedes ser tu sueño, pero la droga te tiene demasiado mal. ¡Hasta la próxima! ¡Él te da lo que sabes! ¡Infrájame ver el cliente! ¡No puedes ser tu sueño, porque la droga te hace mal. ¡Lo sé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!